Bien, cambiando radicalmente de tema, apenas el año pasado en el noroeste de Arkansas se descubrieron 67 investigaciones de explotación infantil, tres investigaciones de trata sexual de menores y más de 70 órdenes de registro por delitos contra menores. Ante estos datos alarmantes, las fuerzas del orden público federales y los defensores de víctimas se unen para hablar sobre la trata de personas en nuestro estado natural. La Oficina Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, está recordando a los habitantes de Arkansas sobre el grave problema en el que se ha convertido la trata de personas aquí en nuestro estado. La policía, las legislaturas y los defensores de las víctimas se reunieron el jueves 27 de enero para hablar sobre los refuerzos para combatir el crimen en Arkansas. El grupo de trabajo sobre explotación infantil y trata de personas del oeste de Arkansas trabaja en toda la parte occidental del estado, reuniendo las fuerzas del orden y los fiscales. En el 2021, investigaron 67 casos de explotación infantil, tres casos de trata sexual de menores, realizaron más de 70 órdenes de allantamiento por delitos contra la niñez y realizaron cinco detenciones a través de denuncias cibernéticas. Según el FBI, en el 2021 se abrieron 1.700 investigaciones de tráfico en todo el país. La Oficina del FBI en Faybo solo tiene dos agentes que trabajan en casos de delitos contra niños. Dicen que es por eso que es tan importante asociarse con las agencias policiales locales y estatales. Ante esto, el FBI alerta a los padres de que deben saber qué están haciendo sus hijos en sus computadoras y dispositivos. El legislador de Arkansas aprobó 14 proyectos de ley que abordan estos delitos en la última sesión. El tráfico sexual se ha convertido en un negocio muy justificado del que vamos a tener que adelantarnos.